El Piajo y la Pulga Hágase la bala que yo pongo el maíz Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tirurán Bendito sea el cielo que todos tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Tiro, 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 tirurán Salta el ratón de su ratonal Amarren el gato y yo voy a padrinar Tiro, 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 tirurán El Piajo y la Pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tiro, 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 tirurán Salta la Pulga que se desatina Tráiganme una anagua y yo seré madrina Tiro, 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 tirurán Se acaba la boda, hubo mucho vino Se sota el gatito y se come al padrino Tiro, 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 tirurán En la madrugada cuando el sol valió No hubo ni un chaguito que no se rascó Tiro, 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 tirurán Tiro, 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 Gracias.